Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Dogma y XXXO titulado Boom Fue lanzado hace una semana y viene acompañado de una animación muy épica Puede que algunos se sientan identificados con el video o el tema Y es por eso mismo que los invito para que vayan a escucharlo Neta que está muy bueno, les dejaré el link del tema aquí en la descripción Además estaré saludando a toda la gente que deje un comentario con el hashtag Boom Vamos a comenzar con las noticias y de principio les tengo algo super bueno Pero antes quiero aclarar que esto no está confirmado Simplemente es una conclusión obtenida a base de pequeños detalles Así que puede que yo esté equivocado Pero bueno, resulta que hace poco Bizarrap alzó la siguiente historia mostrando el número 34 Con ello indicando que la siguiente music session está muy próxima a salir Lo más probable es que sea para el miércoles de la próxima semana Tal y como Bizarrap nos tiene acostumbrados Pero ahora se preguntarán ¿Quién será el próximo artista en interpretar la music session número 34? Y es aquí donde les digo que lo más probable es que se trate de Kea ¿Y por qué de Kea? Pues porque Kea alzó las siguientes dos historias mostrando el significado del número 3 y el número 4 Formando de esta manera el número 34 Así que bueno, la verdad no sabemos nada Como acabo de decirles, no está confirmado Pero existe una gran posibilidad de que esto sea verdad Además, a esto le sumamos que Kea hace un mes recibió una entrevista En la cual le respondió a la pregunta si se puede esperar algo con él y Bizarrap Kea respondió de la siguiente manera ¿Con qué hay Bizarrap? ¿Es algo que podemos ver en el futuro o no? No sé, no sé, no sé, bro No, mirá, estoy hablando con el Bizar Pegamos buena onda Tenemos buena onda, hablamos un montón Ya me mandó un par de beats Ya estamos hablando ahí No sabemos qué vamos a hacer Pero hay contacto Hay contacto musical Si es lo que querés saber, hay contacto musical Así que bueno, al final Bizarrap es el que sabe qué onda Muy pronto sabremos de quién se trata la próxima music session de Bizarrap ¿Ustedes de quién creen que se trate? Keo hace poco aclaró un malentendido surgido a partir del error al transcribir una entrevista Dicho error podría haber creado un conflicto Por lo mismo, Keo tuvo que salir a aclarar este detalle Chavales Chequearon mi entrevista Mi entrevista con el mundo Mola mucho Solo hay una cosa que no han sabido transcribir Y es la parte de Z Tangana Porque yo lo que dije Era que todos los que estábamos Mencionándolos a todos Se habían tirado todo más para la radio Habían hecho algo un poco más comercial Y que creo que la parte No comercial o dura Me tocaba a mí De ahí a lo que han transcribido De que Z Tangana se tuvo que hacer más blandito Pues Hay un cacho ¿Vale? Porque además Yo respeto a ese chaval Así que Nada, solo eso Dejarlo ahí Que luego la gente El beef entre Frijo y Chiqui Wanted Sigue después de tanto tiempo Al parecer nunca arreglarán sus problemas Y no sé si al final esto sea bueno o malo Me gustaría saber ustedes qué opinan Resulta que Chiqui nombró a Frijo en uno de sus temas del nuevo lenguaje volumen 2 Frijo se enteró y salió a tirarle durante un stream Los que me hitean Me cago en los que no dan pelea Faka Chiqui lo aprovecho acá Hijo puta te voy a matar Como en verdad te animás a tirarme Son patético No puedo ni hablarte Me lograste en tus temas de verdad Ni siquiera en el título Solo en una letra van Qué vergüenza das Es que lográs todo el tiempo con tu papá Y ¿sabes por qué lo hago acá? No lo hago de verdad No lo hago en Instagram Porque sé que eres pauta No lo hago por el Instagram Porque quieres pauta No te voy a dar la pauta Porque sabés que dentro de poco voy a comer de tu guacha Ey Me contaron una Pero yo soy un señorita y no te voy a quebrar Y esa foto que vos subiste en Instagram Pará, 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 pará Que yo le tengo que hablar Ey hermano Vos subiste una foto Vos subiste una foto Subiste una foto de mi novia con un chico Yo si quisiera ahora te cierro el pico Chiqui vio ese video y le respondió por Instagram Avísenle a Frijo con el tema que yo no nombro No, lenguaje volumendoso, re viejo Cuando yo estaba en Nune haciendo música Nosotros tuvimos problemas Así que cierre bien el orto Antes de ponerse 7 minutos A rapear dos pistas de internet contra mí Y volver hablando mierda de mí Los mismos esos soldaditos Que copian a Lil Pong, guacho Y flashan que se entrá Cierren en el orto, amigo Que Lil Pong ya existe Yo estoy haciendo más música Que cualquiera de la escena Y vos no estabas haciendo una mierda Y nadie está haciendo una mierda Así que cierren en el orto, guacho Te voy a hablar nosotros Porque no hablamos más por Instagram Cuando nos crucemos vamos a ver cuál Al final todos sabemos Que sus diferencias son cada vez mayores Y la gente está un poco cansada De ver conflicto entre ellos Pero bueno, no pasa nada Lo bueno y lo importante Es que siguen sacando música Chiqui más que frijo Pero cada quien elige a quién seguir Así que nada, de mi parte Esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo